No, pero no... Así es. Buenos días. Buenos días. Ay, licenciado, perdóname. O sea, no es ese hombre. Yo quisiera cualquier... Veníamos a ver lo de... ¿Qué pasó con que veníamos? Venía o no viene el licenciado. Viene. Venimos, Navarro. Eso, ni modo que venían. Pierden la autoridad. Y usted, ni modo que pierdan la autoridad. Navarrito, ¿qué pasó con los amparos de mi cliente? ¿Otra vez? Pues si ya tienen amparo del amparo. Acuérdese, Navarro, que es por los delitos a la violación de la ley de instituciones de crédito. Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no me los piden por docena? Así me evitan trabajo cada rato. Y a ustedes les puede salir más barato. Ustedes me dicen cómo. Yo les hago el debido descuento. Y a mí me dejan al cliente en su casa porque miren, acá están los orejas de perro nomás con los pasajos. Navarrito, Navarrito. Es que ya tiene dos autos de formal prisión. ¿Y eso qué? ¿Qué? Se puede convertir en libertad condicional. Bueno, pues no habiendo otro asunto que tratar, que tenga buen día, Navarrito. Órale, que le vaya bien. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Ábrale. Estos banqueros, ¿verdad? Sí. Que la mala fe y la mala interpretación y la envidia han hecho que se interprete mal todo lo bueno que hacen, hombre. ¿O no, Manu? No. ¿O no, Mativo Dios 14? Sí, mamá. Venme a depositar este cheque en mi cuenta de las Islas Galapagüe. Ah, Mativo Dios 14. Ahí está, ahí está el poder. Sale. Vale. Órale. ¿Qué pasó con los papeles, señor Navarro? ¿Qué pasó, Rafelito? ¿Qué pasó? ¿Pues cuánto te dije que ingenieras? Hace un año. ¿Hace un año? ¿Os cae? Ya sabes qué. Vente dentro de cuatro meses y ya seguro que los tengo. ¿Seguro? Seguro. ¿Seguro? Órale. Te voy a dar los papeles. No, y sí, como no. Vámonos a desayunar ya. Sí, ya. Ah, me quedó, me quedó, quedó un compañero, es Alberto. Sí, mañana, ¿no, Alberto? Hay que desayunar. Sí, vamos.